Bueno, 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 derrota del Real Madrid en un absoluto partidazo. Qué bien me lo he pasado, lo tengo que decir, me lo he pasado muy bien. Primero, obviamente, porque el Real Madrid ha perdido y eso nos beneficia un montón de cara al partido de mañana. Y después porque creo que ha sido un partido vibrante. Un partido de ida y vuelta, pero un partido donde el Villarreal sí ha hecho seguro, seguro, el mejor partido de la temporada. Le ha plantado cara al Real Madrid y, hay que decirlo, ha sido mejor que el Real Madrid. Ha sido 2-1 a favor del Villarreal, pero es que, para mí, en lo que yo he visto, creo que ha estado más cerca el 3-1 del Villarreal que el 2-2 del Real Madrid. Ha sido un partido impresionante, ¿no? De donde ha habido mucha intensidad, muchas jugadas claras para ambos, ¿no? Contras donde el Real Madrid podía haber metido gol. Chutes del Villarreal clarísimos que o lo paraba Courtois o la tiraban fuera. Ha sido una oda al fútbol y un absoluto espectáculo. Y yo me lo he pasado muy, muy, muy bien, ¿no? Pero creo que el Real Madrid, los madridistas, no deberían estar hoy muy contentos con lo visto, ¿no? Creo que hoy es uno de esos partidos donde el Real Madrid no ha hecho el peor partido de la temporada, ni muchísimo menos. Y donde hay que darle mucho mérito al rival. Hoy hay que darle mucho, mucho mérito al Villarreal que ha jugado como Los Ángeles. Que en el momento clave del partido donde yo tenía miedo, que es ese momento del minuto 70, ¿no? Donde aparecen, empiezan los cambios, ¿no? Donde aparece Camavinga. La mayoría de equipos cuando van ganando o empatando contra el Real Madrid lo que hacen es tirarse hacia atrás, ¿no? Y es un asedio constante. El Villarreal no ha hecho eso en ningún momento. No ha perdido la calma. Ha querido el balón. Ha querido la posesión. Y a través de la posesión ha tenido un montón de ocasiones claras para meter el 3-1. Y yo no he visto a un Real Madrid asediando muchísimo. Claro que ha tenido ocasiones. Sobre todo un par de Rodrigo muy claras. Pero era obvio que el Real Madrid iba a tener ocasiones. Pero es que las contras del Villarreal, si las hubieran ejecutado bien, no había partido, ¿no? Buah, qué bien, la verdad. Por fin, ¿no? Por fin hago, encima he hecho un directo. Por fin hago un directo. Y el Real Madrid, pues, joder, pincha, ¿no? El Real Madrid, pincha, ya hacía tiempo que no lo veía así. Además, realmente pasándomelo bien con el fútbol, ¿no? Que es lo que más nos gusta. Ahora vamos también a... Vamos a analizar el partido porque hay también que felicitar al Villarreal. Pero también hay que criticar algunas cosas del Real Madrid que creo que no han estado a la altura de querer ganar la liga. Es así. O sea, el Real Madrid, si quiere ganar esta liga, tiene que salir con otro tipo de intensidad y con otro tipo de actitud o con otro tipo de juego. Porque no siempre va a sonar la campana de meter dos goles en el minuto 85 y 90. Eso no va a pasar siempre, ¿no? Y cuando un equipo encima te lo plantea de esta manera, pues, todavía es más difícil. Y hay jugadores que creo que han quedado muy señalados hoy. Vamos ya a desmenuzar el partido, ¿no? Porque los primeros 5-10 minutos del Villarreal han sido absolutamente tremendos. Donde han tenido varias ocasiones claras. Un 1-1 de Jeremy Pino que ha parado Courtois con los pies. Si llega a ejecutar bien Jeremy Pino el remate, eso era gol seguro. Pero lo ha ejecutado mal. Luego otra ocasión donde un jugador del Villarreal prácticamente solo en el área ha metido un zamombazo, pero ha tirado por encima, ¿no? 10 minutos donde el Real Madrid ha salido, entre que el Real Madrid ha salido dormido y que el Villarreal ha salido a tope, ¿no? Luego ya hemos visto un partido mucho más igualado en la primera parte. Partidos de ida y vuelta, donde los dos tenían ocasiones claras, ¿no? El Real Madrid con un Benzema que hoy ha sido de sus mejores partidos, pese a no meter gol. Creo que ha sido de los mejores jugadores del partido. Si no, del partido no, del Madrid. Creo que ha sido, de hecho creo que ha sido el mejor jugador del Real Madrid, Benzema. Benzema, pese a no meter gol hoy, ha dejado en varias ocasiones bastante solos a sus compañeros. Ha decidido bien muchas veces, pero no han acabado de completar, ¿no? Excepto en una contra, no sé qué minuto era, donde si Benzema decide bien, si Benzema decide bien y decide pasarse la Vini, se hubiera podido adelantar el Real Madrid. Pero partido de ida y vuelta, durante toda la primera mitad, ¿no? Al final se ha igualado mucho, se ha igualado mucho el partido, ninguno de los dos le ha perdido la cara y hemos visto una oda al fútbol en la primera mitad. Y entonces ya empezaba la segunda mitad y yo me esperaba algo como lo que habíamos visto durante la temporada y durante los partidos del Real Madrid, ¿no? Y es un equipo, un Villarreal que físicamente se hundiera, ¿no? Que se fuera hundiendo físicamente, un Villarreal que le costara, un Villarreal que poco a poco se fuera yendo hacia atrás, pero y un Real Madrid que fuera encerrando, encerrando, encerrando y que con los cambios, ¿no? Con los revulsivos, con Camavinga sobre todo y con Rodrigo acabara matando el partido porque yo este partido ya lo he visto, ¿no? Este partido ya lo he visto, he visto un Villarreal fallando mucho y un Madrid que luego acaba así. Pero no ha sido así, no ha sido así cuando nada más empezar la segunda mitad, otra vez un Real Madrid medio dormido y un Villarreal atacando a tope y ha metido gol Jeremy Pino, un absoluto golazo, la verdad, un absoluto golazo, sí, pero que todo viene precedido de un error terrible de Mendy que para mí ha sido el peor jugador del partido, ¿no? Mendy ha sido el peor jugador del partido, ha sido el que ha dado el primer gol, se ha visto desbordado en un montón de jugadas, pases interiores, Chukwueze hoy se ha comido literalmente a Mendy. Mendy tiene una cosa buena y es su defensa. Si a Mendy le quitas la defensa, realmente no es lateral para el Real Madrid. ¿Por qué? Porque no tiene ataque, ¿vale? Mendy en ataque es un cero absoluto, es nulo Mendy en ataque. Hoy en defensa también ha sido nulo. El Villarreal atacaba por ambas bandas. Por la banda derecha, la de Militao, es más normal atacar, pero creo que se ha defendido muchísimo mejor Militao fuera de posición que Mendy en su posición. Y el primer gol ha llegado tras una cagada de Mendy, muy bien controlado por Gerard Moreno y muy bien definido por Jeremy. El partido ha continuado y sí que ha tenido ahí el Madrid unos minutos un poquito más buenos, ¿no? Porque realmente ha tenido muy pocos minutos mejores, ¿no? Y en el minuto 60, penalti súper absurdo, ¿vale? Súper absurdo del Villarreal. Para mí, ¿vale? Le voy a decir, ha habido un penalti del Villarreal y ha habido un penalti del Real Madrid. Para mí no es penalti ninguno de los dos, ¿vale? Son dos acciones completamente fortuitas, completamente involuntarias y que además no... O sea, el Villarreal no ayudaba en nada a la mano del Villarreal, al Villarreal. Si no la tocaba con la mano, esa pelota se va fuera directamente, ¿vale? Es completamente involuntaria. Y la ha pitado. Bueno, pues nada, pues la pita. Y gol de Karim Benzema, pero es que el Villarreal ha seguido hacia arriba y a los tres minutos, el minuto 63, otro penalti completamente absurdo, que yo tampoco habría pitado, ¿vale? Ninguno de los dos. O sea, para mí este partido polémico no es. ¿Por qué? Porque creo que se ha balanceado una con la otra, ¿no? O son las dos o no es ninguna de las dos, es así de claro, ¿no? Porque Álava se estaba cayendo, pero después se ha levantado y con la mano en el aire, pues obviamente ha cortado una jugada peligrosa del Villarreal y ha pitado penalti 2 a 1 favorable al Villarreal. Para mí no son ninguna de las dos. ¿Vale? O sea, no es un partido para llorar, para absolutamente nadie, ni para los barcelonistas, ni los que iban con el Villarreal, ni para los del Real Madrid. O sea, el Real Madrid ha perdido este partido por culpa del Real Madrid y gracias al buen juego del Villarreal. Nunca por el árbitro, nunca por eso. Realmente, ampararse en este partido en el árbitro es de tener muy, muy poca autocrítica. Hoy el Real Madrid tendría que hacer autocrítica porque hemos visto un Villarreal mejor que el Real Madrid, ¿no? A partir de ahí han venido los cambios. En el minuto 63 ha salido Chua Mení, se ha ido también Mendy, que se lo merecía, y ha entrado Lucas Vázquez y Rodrigo. Y todo parecía, ¿no? Y en el minuto 70, pues, Modric por Camavinga, ¿no? Ahí es cuando el Real Madrid normalmente suele ir hacia arriba y suele ir a ganar el partido, ¿no? Pero realmente hemos visto dos o tres jugadas, ¿vale? Dos o tres ataques que sí que ha tenido peligro el Real Madrid, sobre todo después de la entrada de Camavinga, que ha recuperado algún balón bueno. Pero ha tenido dos Rodrigo y realmente las ha desaprovechado, las dos. Pero hemos visto un control del Villarreal tremendo. Unas contras del Villarreal que si hubieran, de verdad, si hubieran sido capaces de ejecutarlas mejor, se hubieran acabado finiquitando el partido. Yo he visto un Real Madrid con falta de reacción, con falta de reacción real, ¿no? Y finalmente, pues, se acababa el partido 2-1. Creo que es una victoria de mucho mérito del Villarreal y además creo que es una victoria justa. Creo que el Real Madrid ha merecido perder hoy y que tiene que espabilar si quiere ganar la Liga, ¿vale? Porque el Barça, y pese a que yo lo critico mucho porque estamos fuera de Champions y por muchas cosas, ¿no? El Barça sí también va por esta Liga, ¿vale? Va por esta Liga a tope. Y el Real Madrid lleva dos o tres partidos de antes del parón del Mundial. Y también, estos después del parón, ¿no? Porque el primero contra el Valladolid, la verdad es que el Madrid lo controló bastante, pero también dejó dudas, ¿no? No estaba como hace tres meses. El partido de Copa fue malo, pero bueno, se podía decir que era el campo, pero hoy no. Hoy ha sido un partido azul del Villarreal y un partido del Real Madrid donde no ha sido capaz de ejecutar el juego y de ejecutar jugadas y de hacer daño. No ha sido capaz. Se ha visto dominado por el Villarreal. Y ahora ya esto nos da a nosotros una oportunidad tremenda mañana contra el Atlético de Madrid. También lo he pensado, y es que el Atlético de Madrid se juega muchísimo con la victoria del Villarreal, ¿eh? Porque el Villarreal se está jugando la Champions con el Atlético de Madrid. Entonces el Atlético de Madrid también necesita sí o sí ganar. El partido de mañana es brutal. Y además creo que al Barça esta derrota del Real Madrid le viene increíble. Nos viene increíble porque nos quitamos la presión. De verdad, nos quitamos la presión. Mañana es uno de esos días donde incluso valdría empatar, pero que si ganas das un golpe encima de la mesa. Así que vamos, Barça, mañana. Dejad de vosotros vuestras impresiones del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.